¿Cuál es el objetivo de los movimientos de CIMA? Hemos visto hasta ahora que todos los movimientos que hemos hecho desde CIMA no han sido efectivos. Por eso lo que pedimos es ahora mismo al gobierno que desde el ICA se cumpla un plan de acción, pero que realmente podamos llegar a, no te digo muy pronto, pero en cinco años al 50%. Es un placer y un orgullo poder participar de esta firma, de este compromiso que adquiere el propio Festival para dar a sus efectivos en torno a un objetivo que compartimos como ciudad sin ningún género de dudas. Bueno, yo creo que la firma de hoy es un compromiso muy importante para el cine y para el cine en general, porque las mujeres somos la mitad de la población. La situación de género en el cine no es más que un reflejo de la situación de la mujer en la sociedad. Creo que la sociedad se pierde una parte importantísima, una visión diferente y complementaria. Creo que una mujer puede contar cualquier historia de cualquier género, pero que es necesario que las mujeres contemos, por supuesto. Está el relato, que es una película de gangsters, una película que normalmente está contada en un mundo masculino. Queríamos abordarla desde lo femenino. Desde la mirada de Cristina como directora, todos estos hechos adquieren una relevancia distinta y se le da relevancia para ofrecerle algo al espectador diferente. Cuando comencé yo a hacer cine, comencé en el año 72 en Chile, indudablemente era difícil imaginarme haciendo cine, porque éramos muy pocas las mujeres que estábamos tratando de hacer cine en Chile en ese momento. Y bueno, después vino el exilio, y en el exilio, evidentemente ha sido un poco más fácil en el sentido de que en Francia había, yo llegué a Francia, había más posibilidades de hacer cine y no era tan extraño que una mujer lo hiciera. El English National Ballet te ha ofrecido un contrato. Desde hace mucho tiempo como directora, y nos ha pasado, lo puedo decir en plural, y por eso se formó la asociación CIMA, nos hemos sentido muy solas, o sea, somos el 7% más o menos, o el 8% entre los directores, y te encuentras muchas veces que eres la única en una mesa redonda, la única en la única en... Pero también hay una realidad, y es que hay unas mujeres extraordinarias detrás de la cámara. No se podría hacer el cine sin mujeres. Bueno, nuestro sector de la dirección de fotografía es uno de los sectores en los que menos mujeres hay dentro de la industria. Ahora mismo es el 2%. O sea, realmente, bueno, se necesitaba, ¿no?, dar voz para decir que hay algo que está sucediendo que no es normal. La principal importancia ahora es visibilizar, multiplicar las miradas, que es la riqueza que puede tener cualquier trabajo artístico. Por suerte, creo que leí que hay casi una paridad en esta edición de San Sebastián, pero es verdad que uno está acostumbrado a que es un ambiente eminentemente masculino. El tema está en la mesa y es inadmisible, entonces, por lo menos, está en la conciencia de todos que eso no puede ser. Y espero que no sea una moda, ¿no?, que ahora toque hablar de ello y se ponga sobre la mesa y nos olvidemos pronto. O sea, que yo creo que este tema se ha instalado para quedarse aquí.